Durante las últimas horas de lunes y primeras de hoy, la lluvia continuó afectando diversas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. En nuestra cobertura nocturna, solo el área de prensa de protección civil de Guadalajara informó de daños provocados por las precipitaciones. En el reporte preliminar, se contabilizaron seis vehículos varados sobre la avenida Colón en sus cruces con las calles Isla Pantanaria e Isla Raza, así como en la confluencia de las avenidas López de Legazpi con 8 de julio. Además, se cerró la circulación sobre Isla Raza y Colón en los alrededores de la línea 1 del tren ligero, debido a una inundación de aproximadamente un metro. Asimismo, se contabilizaron dos casas afectadas, una con daños en el menaje. Al menos 11 personas fueron rescatadas por los cuerpos de emergencia de la Perla Tapatía y no se registraron árboles derribados por las precipitaciones. Las colonias en donde hubo inundaciones y encharcamentos fueron San Antonio, Cruz del Sur, Lomas de Polanco, Polanco, 18 de marzo, Eldean, Industrial, Jardines de San José y la zona próxima al paso desnivel de la avenida Washington. Durante nuestro recorrido también fuimos testigos de afectaciones en el municipio de Tlaquepaque, como el caso de casi 100 autos que quedaron varados sobre la avenida Jesús Michel González en los límites con Tlajomulco de Zúñega. Por otro lado, incluso en zonas elevadas como las colonias alrededor del Cerro del Cuatro hubo casas en donde el vital líquido causó estragos. Sí, muchísima. Llegó a más de medio metro. Sigue y sigue y no le paramos de sacar de la mano. ¿Reciente? Es reciente. El sábado fue la primera vez y ahora es por segunda vez. Hasta el fin de la redacción de esta nota, solo los bomberos tapatíos informaron sobre el tema de la tormenta de anoche. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!